El reto de que garantizar el respeto a los derechos que dentro de la sociedad cuentan las mujeres, el impulso de diversas acciones que se promueven con los ayuntamientos para alcanzar una convivencia basada en la equidad de género, así como erradicar conductas de violencia, son algunos de los temas tocados en la charla que sostenemos con Teresa Domínguez, directora del Instituto de la Mujer en... Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.